Gracias por ver el video. Las fuerzas políticas en cuanto a ratificar la necesidad de su trabajo se debe esperar con prudencia y serenidad lo que significa un informe que será entregado según lo anunciado por la Comisión de la Verdad el día 28 de agosto. No solo en el Perú, en América Latina se han dado procesos como este, como el de la Comisión de la Verdad. Y la Comisión de la Verdad obedece, reitero, a un compromiso que se adoptó inclusive durante la etapa de la mesa de diálogo que la OEA organizó en el Perú cuando estábamos en esta transición que impulsábamos hacia elecciones libres cuando la dictadura oprimía con la corrupción y con la violación a derechos humanos al Perú. El compromiso adoptado por los partidos políticos y gremios firmantes del Acuerdo Nacional y que debe haber la absoluta tranquilidad y serenidad para saber que este informe es necesario que sea conocido y es un proceso que empezará en pocos días. Ministra, pero muchos siguen criticando la reunión que está haciendo con los miembros de la Comisión de la Verdad y que se está diciendo que habría cierta connotación política en su uso. ¿Cómo va a haber una crítica respecto al caso si fue el presidente Paniagua el que creó la Comisión de la Verdad en su calidad de presidente? Y cuando se dio el decreto supremo ampliatorio por parte del presidente Alejandro Toledo no se hizo sino, reitero, ratificar lo que todos los candidatos a la presidencia en el año 2001 señalaron, que se comprometían al llegar al poder de no desactivar la tarea que la Comisión de la Verdad ya había emprendido por encargo del Poder Ejecutivo. Entonces, es absolutamente, digamos, es una situación que no se basa ni en un razonamiento legal ni en un razonamiento político adecuado el creer que hay una situación irregular porque el presidente de la República se reúna y converse con los miembros de la Comisión de la Verdad. Si es justamente una comisión que ha sido creada por el Poder Ejecutivo con anterioridad a la propia gestión del presidente Toledo, él la ratificó así como se comprometieron otros candidatos a la presidencia que se reunieron con la Comisión de la Verdad en el verano del año 2001. Hoy el presidente de dicha comisión, Salomón Lerner, ha manifestado de que ha invitado a los políticos, diferentes sectores políticos, respecto a que visiten una muestra fotográfica y se prevean de adelantar juicios antes de que ellos emitan su informe. Bueno, yo creo que eso es importante, que todos actuemos, como lo dijo el presidente Toledo el 28 de julio, con la prudencia y la serenidad que exige una situación que afectó a nuestro país por dos décadas, nuestro país y que hoy día enfrenta algunas secuelas y remanentes de quienes iniciaron la violencia genocida, que fueron los senderistas y los emeritistas, los terroristas, que luego efectivamente ahora en la Comisión de la Verdad estos crímenes que han afectado a campesinas, a campesinos y sobre todo a pobladores de la sierra han sido también presentados por la Comisión de la Verdad en audiencias públicas, así como también hechos absolutamente condenables como los que Fujimori amnistió respecto al Grupo Colina.